Cabeza Es lúcua Cree que es suelo Coyara Y esta calcula diferente que esta Coyara A 20 metros de altura Entonces Y se lanzó la piel hacia arriba a 25 metros por segundo Por ejemplo Mates 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 Desde el suelo hacia arriba a 30 metros por segundo Esto te vengo incontpen Cuando nos cortamos las venas ¿Vale? Estos son dos movimientos rectilíneos y diferentes acelerados Esto es parecido al ejemplo del espiade Te acuerdas? Uno es una plresión Vamos vamos Necesitamos poner un artismo Este le voy a llamar 3. Claro, pues lo mismo nos pasa con estas paradas en singular o plural. Si es singular o plural, si no cambia, necesitamos fijarnos aquí. Yo tengo que la velocidad inicial de A es de 15 metros por segundo. ¿Vale? Tengo que la altura inicial de A es de 15 metros. ¿Qué más? La aceleración para los dos tiempos a la misma. Menos 10. Y del B sé que la velocidad inicial de B es 30 metros por segundo. Y la altura inicial de B es 0. Porque me lo lanzas desde el suelo. ¿Estáis bien, no? Y el tiempo inicial lo lanzas a la vez. ¿Vale? Entonces, me piden cuándo se encuentran y dónde se encuentran. Eso es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero hasta ahora lo hemos hecho con un movimiento de estilo uniforme. La condición de este problema es que la altura de A sea igual que la altura de A. ¿Vale? Se va a poner la altura de A sería la altura inicial de A, 20, más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que no lo sé. Muy bien. La velocidad inicial de A, 20, más la velocidad inicial por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? A, 20, menos 5T cuadrado, tiene que ser igual a 30T, menos 5T cuadrado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿A cuál es el C? Entonces, tú en principio te dices, ¿va a quedar una cosignación de 100 grados? ¿No? La N. Por menos 5T cuadrado, por menos 5T cuadrado va a quedar C. Y te simplifica un montón la tarea. ¿Qué tiene dónde? Te queda al final que 20U más 25T igual a 30T, paso 25T restante, queda 5T igual a 20 y T igual a 4 segundos. O sea que, 4 segundos después de que los lanzas están en la misma posición. Ahora, ¿dónde estamos? Y que está uno subiendo, uno rebajando, no se sabe. Pero lo podemos sacar. Por lo pronto podemos sacar el espacio de cada uno. ¿Y aquí? Sí. ¿Se pone el mismo que los circunstancias? El 4 me tiene que dar lo mismo para los dos. Te hace 20 más 25 por 4, menos 5 por 4 cuadrados. 40 por 1. Y el otro me tiene que dar lo mismo, lo voy a calcular, solo para asegurarme, para comprobarme. 30 por 4, menos 5 por 4 cuadrados. 40, menos 5 por 4 cuadrados. Ahora, ¿cómo? Uno subiendo, otro bajando. ¿Qué hago con el cura S? Bueno, os quiero decir de algo, los grupos de la fórmula. ¿Cómo? Sí, en la fórmula de la velocidad. La velocidad de A será la velocidad inicial de A, de 25, más la aceleración que es menos 10, pues sí. No hay disfraces de A. Si. Un poder, de A. No, no. Se estaba probando un disfrace. Antes, cuando teníamos las veces. La velocidad de B, la velocidad inicial. Ahora bien, halloween. Que la gente se disfraza de A. Pues fíjate que las dos están bajando. ¿Vale? O sea, que lo que pasa es que esta, sale, mientras esta sube, no la llega a pillar. Ya, pero ésta empieza a bajar y a los 40 metros se va a parir aquí, descuento. Pero ésta no le alcanza cuando va siguiendo. Le alcanza ésta, 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 vos no le alcanza. Vale. Ahora que se enfrenta a la altura y por qué calcular la altura de la ecuación. Tengo en ésta y en ésta, para comprobarla y para calcular la altura a la que se encuentra. Así es, hace un poco de miedo, monstruo, muerto...